Bienvenidos nuevamente a los datos del chalanero, vamos con nuestras proyecciones correspondientes a hoy domingo 7 de abril del 2024, como siempre lo primero que te digo es suscríbete aquí abajo a mi canal el chalanero tv, regálame un me gusta y donde esta la manito, es super importante para estar aquí los 365 días del año, porque esa manito que tu le das me gusta me permite estar acá en youtube y darle a la campanita para que al momento de subir nuestro programa en youtube te llegue la notificación y así podrás disfrutar de 365 días del año de los datos del chalanero, bueno ayer lo volvimos a hacer acá en el canal, le dimos el pavo, salió el pavo, le dimos el mono, salió el mono, le dimos la iguana, salió la iguana, le dimos el carnero, salió el carnero, le dimos el caimán y le dimos el ratón, nuevamente 6 animalitos salieron acá y la gente contenta, agradecido a cada uno de ustedes por sus felicitaciones, por estar aquí todos los días y recuerden suscribirte aquí abajo a mi canal el chalanero tv y regálame un me gusta, bueno llegó el domingo, al de pasos, se dio el parley, la gente que me llamó y me notificó, chalanero, pegaste el parley, cobramos muy bien, bueno el de hoy domingo está mucho mejor que el de ayer sábado, recuérdate que el lunes viene la promoción gigante, la semana mega especial de los datos del chalanero y usted tiene que afiliarse, usted tiene que participar, usted quiere la asesoría porque usted tiene que aprender a jugar y aprender a ganar en los animalitos, usted tiene que aprender a jugar y a ganar en los triples y también en los caballos, todavía hay chance de afiliarte, comenzamos mañana lunes, llama hoy domingo 0414 348 0542, los calientes, aquí voy a colocar hoy domingo y voy a cambiar algo las proyecciones adaptadas al domingo con lo siguiente, paloma, caballo, caballo, paloma, si me preguntan uno de los dos, le diría que nos afincamos un poquito más con el caballo hoy domingo como los calientes y la paloma no la podemos dejar afuera, así que caballo, paloma, paloma, caballo, un poquitico más de fuerza con el caballo, como le dije mañana lunes comenzamos una semana sencillamente espectacular, una semana donde hay especiales, donde hay precisos, donde hay solos, solitos, solos y donde hay dos jugadas millonarias en las loterías, usted puede participar con mi asesoría, con mis proyecciones, usted se afilia con nosotros al 0414 348 0542, 0414 348 0542, más buscado, y aquí me paro, ayer me super datearon con el toro, 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 ahí se los voy a colocar, pero les voy a decir algo, ya salió el carnero y para mí hoy domingo repite el carnero, así que se los voy a colocar como esos animalitos que siempre le doy para repetir, y esta semana, gracias a Dios, cada animalito que repito, cada animalito que cobran, cada animalito que pegan, así que carnero, toro, toro, carnero, me voy un poquito más, me proyecto un poquito más por el carnero en el día de hoy, señores, usted que visita mi canal, aquí abajo, El Charanero TV, suscríbase por favor, ahí en mi canal, es totalmente gratis, regálame un me gusta, que es importante para estar aquí, donde está la manito, dale me gusta, y por supuesto activa la notificación en la campanita, para que al momento de subir nuestro programa, usted pueda disfrutarlo, proseguimos con las proyecciones de hoy domingo, más vendido, Caimán Oso Oso Caimán, yo voy a insistir con este Caimán, porque las proyecciones, y la experiencia, me dice a mí, la fecha, el mes, el día de la semana, este señor Caimán, puede ser uno de los grandes premios hoy domingo, y por eso se lo voy a colocar como lo más vendido, y este señor Oso, aparece nuevamente en las proyecciones, y cada vez que aparece el señor Oso en las proyecciones, este sale, así que más vendido, parejita, las proyecciones Caimán Oso, Oso Caimán, no te quedes, no te quedes, no te quedes esta semana sin asesoría del charanero, no te quedes esta semana sin los especiales del charanero, no te quedes esta semana con el mega especial que abrimos mañana lunes, y usted puede tener esta asesoría, usted puede suscribirse al 0414-348-0542, proseguimos con las proyecciones para hoy domingo, rompe banca, ratón, venado, venado, ratón, me superdatearon con el ratón en el día de hoy, y ahí se los voy a colocar, ayer salió y me dijo, no te sorprendas, que puede salir hoy domingo, ahí se los voy a colocar, y una persona de buena fuente, me dijo charanero, te voy a dedicar el venado, bueno, vamos a colocarlo en los rompe banca, hoy domingo, donde están ahí sabrositos, vamos con los guacharos, que hemos estado flojos, los reconocemos, y así vamos a trabajar más fuerte en los guacharos a partir de hoy domingo, 7407-1128, y el guacharo de oro, para todos ustedes, a recuperar lo que perdimos en guacharos, con el 29, 7407-1128, y el 29, como el guacharo de oro, son los 5 guacharos de la fama, para hoy domingo, en los datos del charadero, triple caliente, aquí les voy a abrir uno también, voy a insistir hoy domingo, con este 904 triple hipermuta, es mi regalo, para hoy domingo, para toda la gente que está en mi canal, recuérdese a afiliarse, para que disfrute de toda esta información, de los especiales, de los precisos, de los datos de última hora, de las movidas de última hora, a través del 0414-348-0542, 640-970-169, completa la información, de los triples para hoy, ayer pegamos el parley, ayer pegamos el parley, hoy lo volvemos a pegar, Yankee de Nueva York, Detroit, y Milwaukee, Yankee, Milwaukee y Detroit, es el parley, ayer lo pegamos, y pagó muy bien, esa es la ventaja, que usted tiene, cuando se suscribe con el charadero, porque también en el parley, estamos demostrando, que también sabemos, y que también ponemos a producir la plata, Yankee, Detroit, Milwaukee, y cerramos, como la semana pasada, me lo pidieron, con dos caballitos, para hoy en la jornada de íntica, el charanazo, en la octava carrera, sin marrón, número uno, y mi línea, en la novena carrera, combination, número uno, ahí tienen par de líneas, y ya lo sabe, comenzamos la mejor semana, del mes de abril, en los datos del charanero, toda la asesoría, datos de última hora, especiales, caliente, todo en la suscripción del charanero, atrás del 0414 348 0542, nos escuchamos, mañana lunes.